¿Qué saben de la habilidad del siglo XXI? ¿Uno todos, no? ¿Han hablado un montón de veces de la habilidad del siglo XXI? Silencio es, sí hemos hablado, no hemos hablado. Sí, sí hemos hablado. Hemos hablado, bien, muy bien. Entonces, yo quería empezar por contarles que hace ya unos añitos de 2009 se hizo un informe del PNUD, del Programa de la Nación de Agonías para el Desarrollo, preguntándose por cosas de Chile. Y en este caso, el PNUD lo que mostró es que tenemos como desarrollo como país y van a ver que empezamos desde una óptica nada que ver, esto no es la escuela, esto es el país en general, que empezábamos con un índice en el 80 de 0,746 de desarrollo y estando en el 2006 habíamos subido a 0,874. Es decir, como nunca, en muchísimo tiempo, se creaba una línea ascendente de una mejor situación como país. ¿Vale? Pero, en el 2009 se hicieron esta pregunta. O una evaluación, dice, en la evaluación dice, la pregunta, en general, ¿mi familia y yo vivimos mejor hoy que hace 10 años? Solo para refutar los números, ¿no? Y la mayoría dice, 70, que dicen que sí, o medio dicen 69, la mayoría dicen que sí, que está mejor que hace 10 años. Y dice, pensando en mejorar la calidad de vida de la gente, ¿cuál diría usted que es el principal problema de Chile para lograrlo? Que faltan buenas ideas, que aunque hay buenas ideas no sabemos llevarlas a la práctica. Bueno, me falta una slide acá, que dice, ya, está bien, estamos bien, pero ¿cómo se ve usted de aquí a 5 años más? ¿Cree que va a ir mejorando? Y a pesar que todos los indios son así, y que uno podría decir que la cosa sigue así, en 5 años más la gente no se veía así. Se veía como, ¡traaa! Quizás no. ¿Ya? Y entonces lo que demostró este informe fue que había de alguna manera algo, una traba, algo que estaba en nosotros como chileos, que tenía que ver con que no creía que iba a estar mejor de aquí a 5 años o a 10 años, no recuerdo. Y la pregunta entonces decía, pensando en mejorar la calidad de vida de la gente, ¿cuál diría usted que es el principal problema de Chile para lograrlo? Y la mayoría dice, la pregunta, ¿es que faltan buenas ideas para mejorar? Estadísticamente, 26, 22, 24, o que aunque hay buenas ideas no sabemos llevarlas a la práctica. Si lo pidió, se dice, efectivamente, la gente cree que aunque hay buenas ideas en el país, aunque son buenas las ideas, tenemos un problema desde que tenemos la idea a que la llevamos a la práctica. Ahí pasa algo. Y eso, lo que decía Jaime, cuando esta clase es una clase práctica, vamos a trabajar de eso. Porque no es que falten ideas o acuerdos, lo que falta es la manera adecuada de hacer las cosas en ámbitos concretos. Es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Ya? Temazo. ¿Cómo hacemos las cosas? O sea, ¿cómo nos quedamos en el discurso? ¿Cómo nos inventamos? Yo haría esto, yo haría lo otro, yo haría lo otro, sino que llegamos y hacemos eso que dijimos. ¿Ya? Entonces, eso. Y bueno, cuando uno tiene ese problema, pucha, no logra las metas. Pero cuando uno tiene ese problema como país, es heavy, porque en el fondo es decir, ¿qué puedo hacer yo como país para mejorar o para situarme en una posición mejor o incluso para que la gente tenga más esperanza? Y entonces, las conclusiones de este informe son muy valiosas. Dice que en este tiempo, la trayectoria exitosa del país, esa línea, ¿verdad?, ha cambiado la naturaleza de sus desafíos. Es decir, los desafíos que había hace 10 años atrás ya no son los mismos que ahora. Aparentemente, esos desafíos que había hace 10 años eran más fáciles y hoy es más difícil transformar las oportunidades en realizaciones. O sea, antes como que uno podía tener una idea y como había poquitas de esa idea, lo podía hacer. Pero ahora que hemos entrado en un mundo globalizado, en un contexto que ha cambiado, nuestra idea tiene que tener, no solamente la idea, sino que tiene que tener una fuerza muy grande, tenemos que desarrollar una fuerza muy grande y para imponerla, para desarrollarla. Dice, hay que mirar, y volvemos acá, hay que mirar las prácticas, las acciones, los hechos, eso es lo que hay que mirar. El desarrollo se juega hoy en fenómenos que ocurren en el nivel de las prácticas, lo que se hace, como consecuencia de la presencia en ellas. Dice, el futuro requiere, aquí estamos todos, requiere nuevos modos de hacer las cosas y nuevas maneras de pensar los cambios. No sé si es, ¿FOMI lo viste contando? ¿No? ¿Les parece que, o sea, a mí me preocupa él, porque en el fondo, cuando yo vi este informe, era como, o sea, la cosa va por ahí, no es un tema de ideas, porque siempre dicen que somos muy copiones, ¿verdad? Los chilenos somos copiones, somos copiómetros, no era eso, sino cómo lo llevamos a cabo. Entonces, ¿en qué línea debieran ser estos cambios? Y hay una comisión, que es del Consejo Nacional de Innovación, ¿miren por dónde estamos? Todavía no llegamos a la clase, no llegamos al aula, no llegamos a nada, estamos pensando en país. Dice, aumentando la capacidad lectora de los alumnos, y sin embargo, desde ahí te dicen, si los niños aprenden a leer, o mejoran la lectura, genial. Dice, expandiendo el uso de las tecnologías de la información. Ya, también, y finalmente, estimulando, miren que sencillo, ni plata, ni nada, aumentando la capacidad lectora de los alumnos, expandiendo el uso de las tecnologías de la información, estimulando la curiosidad, por lo nuevo, y la creatividad y el emprendimiento de los estudiantes. O sea, es decir, cómo transformamos algo ahora, en algo distinto, algo ahora, en algo innovador, algo ahora, en un producto nuevo, algo ahora, en lo que estamos pensando, en algo diferente, lo que estemos haciendo. Sería buenísimo, que pudiéramos darle como esa mirada nueva, a nuestro proyecto de vida. Y ahora sí, ¿qué dice el currículo? Porque yo voy a decir, vale, eso es lo que está pasando, no sé qué, pero ¿qué dice el currículo? Bueno, el currículo nuestro, en Chile, como todos los currículos de toda América Latina, tuvieron un análisis, que hizo la UNESCO. Esta es la foto que sacó del chip. La UNESCO tiene cuatro ejes de trabajo, que se llama aprender a vivir, aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser. ¿Las conocen? ¿Conocen esos cuatro? ¿Conocen ese documento? ¿Saben cómo se llama ese documento? ¿O cómo se llama el que hizo la comisión? ¿De la educación? Sí, se me acaba de ir de a mí. ¿De la educación? Sí, y es de la comisión de Jack Delors. Sí, ups. Este señor, en los años 90, habló de cosas tan raras como aprender a vivir juntos, decía, pero si vivimos juntos, ¿cómo va a ser aprender a vivir? Ahora chicos, el tema de la convivencia, el tema del bullying, el tema del tema, ahí es temazo, ¿no? Aprender a hacer, es lo que estamos conversando ahora. Aprender a conocer, bueno también, pero eso se ha dedicado en general el currículo. Y aprender a hacer, algo súper importante, aprender a hacer, tiene eso. Bueno, ahí hay como una especie de semáforo, ¿ya? Lo que están en azul y verde es la cantidad de veces que de alguna manera el currículo en chileno toca estos puntos. Azul, verde, azul, 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 verde, amarillo, amarillo, y azul, 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 ¿dónde están? Qué curioso, era aprender a hacer. Decíamos que teníamos un problema en las prácticas y además, curricularmente, tampoco se destaca eso, ¿verdad? Entonces, ¿quién te dice? Los dos puntos donde nosotros aparecemos más a medio es desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad de las personas. La misma vuelta por el otro lado. ¿Y el otro cuál va a ser? Desarrollar la capacidad de emprendimiento, de liderazgo y de trabajo en equipo. La pregunta que yo les hago ahora mismo, a ustedes, tiene una pregunta. ¿creen que eso tiene que ver con ser futuros educadores? ¿Qué importancia le tendríamos que dar a estos dos temas? Desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, desarrollar la capacidad de emprendimiento, de liderazgo y de trabajo en equipo. Puede que lo escuche. Yo creo que una de las cosas que uno, cuando entra a estudiar esta carrera y después se proyecta a futuro, es que, por ejemplo, los alumnos en una instancia educativa es la primera instancia formal, ya me estoy hablando fuera del colegio, en donde ellos tienen un contacto ya formativo con otros padres. Por lo tanto, ahí es la instancia, creo yo, que es donde si un docente tiene una una misión clara que tiene herramientas que puede dársela al alumno para potenciar, por ejemplo, el trabajo en equipo, que salgan de ahí a lo mejor líderes o se formen todos como líderes y pueden entender juntos. Yo creo que ahí está la... hay una estrategia que uno muchas veces no se ve, queda... Exactamente, muchas veces no se ve y no sé cuánto se enseña. No sé cuánto se enseña en la carrera de pedagogía, no sé si es algo que ustedes tengan como en la primera lista de... tienen que desarrollar el emprendimiento, desarrollar la creatividad o el trabajo en equipo. Entonces, suelen estar como en la última cola, suelen estar en general en la última cola. Sin embargo, es ahí donde ocurren muchas cosas y entre ellas la interacción, el aprender de nosotros. ¿Alguien más quiere dar su minuto? ¿No? ¿Alguien más? ¿Alguien más? En general, yo creo que diciendo como más el futuro educador, también lo relaciono con el trabajo de los mismos niños o los mismos estudiantes, porque también es un proceso que se da mucho en la escuela, por lo menos en mi caso propio, era muy poco lo que intentaban desarrollar la creatividad en la interescuela, aparte de lo que fuera artístico, cosas así, era lo demás era todo esquimático, seguir tales patrones, los trabajos en grupo tal forma y tal forma, pero no te daban esa libertad como de repente salir de la caja, por parte de casa. Por ejemplo, las licitaciones grupales eran ir hasta adelante con un papel, una PowerPoint, y eso es. Y he sabido de algunos amigos que estaban en los colegios que lo dejaban hacer a la hora de teatro y con ese mismo hora de teatro presentar el tema que estaban aceptando. Y uno dice, ¿por qué? A ese al lado me tocó eso y ahí me tocó hacer con suerte el PowerPoint, digamos. A mí yo no, a los PowerPoint no. No teníamos. Y esta es la última slide de esta línea. Tiene que ver con los cambios, los modos de producción, estos de aquí parten. Dicen que en los años 60 parten todos juntos. Y aquí se transforma en qué tipo de trabajo, es decir, cuando uno forma un estudiante, cuando uno forma un estudiante puede formarlo para diferentes carreras, pero en qué tipo de espacios laborales. No estoy pensando, no estoy pensando ya, que va a salir doctor, no, o va a salir profesor, no, 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 no es eso, sino que cómo va a ser el sistema de trabajo, qué va a requerir el sistema de trabajo. Y entonces el sistema de trabajo dice que puede haber un trabajo de tipo rutinario manual al que mueve la palanca, que puede haber un tipo de manual no tan rutinario, mueve dos palancas. El del lado tiene una rutina cognitiva, firma, sella, no sé qué. El otro hace una rutina no analítica y no tan rutina, digamos. Y luego, la no rutina interactiva. Este es un mapa, son gráficos que muestran que entre el año 60 y el 2002, lejos, lejos, los trabajos, el mayor número de trabajos que se desarrolló en ese tiempo es, ¿cuál? ¿Cuál sería? El no rutinario interactivo. O sea, chicos, si formamos a gente, no rutina manual, ni siquiera, no rutina manual, de rutina manual, de rutina cognitiva, nada. Tenemos que empezar de aquí para acá porque ese es futuro, eso es lo que se está abriendo como espacio de trabajo. No rutina analítica, no rutina interactiva. Y eso, eso significa, ¿qué significa eso? Puedo entender, ¿qué significa una no rutina interactiva? Tú. Digo, lo que tienes, lo de tu intuición, ¿qué crees tú? Que es como que el, que el enseñante como que no tenga límites para pensar. Así como que que más para la idea, como que no haya como, o sea, como que le digan tú tienes que hacer esto, sino que es, no sé qué crees. Uno, pero te falta una patita interactiva. Es decir, que tiene que ser con otros, ¿verdad? Y esa, y esa es, y esa es una patita que estábamos hablando de trabajo de, trabajo de equipo. Cuando hablamos de trabajo de equipo dicen, yo podría optar como profesora a hacer trabajo de equipo. Si lo ven así, yo no puedo optar como profesora a hacer trabajo de equipo. Porque en el fondo, a quien estoy formando, en cosa de cinco años o no sé qué, va a estar metido en esto. La mayor cantidad. Chicos, estas son estadísticas reales. Pero son en inglés. Entonces uno podría decir, podría decir que no. Aquí tenemos realidad chilena reciente. Artículo de hace dos semanas la última noticia. ¿Ya? Ellos saben, porque el portal, bueno, la hacemos nosotros. el portal a la sexta página lo han visto con él. ¿El Lourdes? ¿No? Todos los miércoles le sale una página que se llama la página del profesor. Estacamos historias de profesores. Estacamos historias de profesores. Aquí lo que se destaca es un colegio, un profesor. Y lo que hizo fue que hubo un colegio de TP. ¿Cuánto es la matrícula de TP? ¿Qué porcentaje de la matrícula de TP? ¿Cuántos niños? Díganme. De 10 niños, ¿cuánto van a TP? ¿Dos? ¿Tres? Más de cinco. Más de cinco. Ya está sobre la matrícula y a TP es más que el científico humanista. Por lo tanto, cuando decimos los TP, ya no es los TP, es mucho más grande. Entonces, este profesor de TP tiene una asignatura que se llama electrónica. El CREA, no es una especialidad, es electrónica. Y lo que hizo fue que agarró a todos los tipos de electrónica y a todos los tipos de mecánica y a todos los tipos en general los puso a trabajar en equipo interdisciplinario. Dice, y entonces, los que solo tenían la posibilidad de aprender electrónica, aprendieron además mecánica, obvio. Pero hasta hace nada, trabajando así, no se entendían. Bueno, pero ¿cuál es el problema? Ellos tienen que enseñar electrónica. Y dicen, yo no puedo enseñar electrónica por el último dispositivo, porque no sé cuál es. ¿Qué les enseño? Y entonces él dice, no podemos enseñar la tecnología que aún no aparece en el mercado. O sea, él no puede decir, te voy a enseñar algo que va a salir en cinco años más. No puede. Pero sí podemos desarrollar una metodología que permita a los alumnos conocer cómo desarrollar un proyecto desde su inicio, o sea, cómo empezar a pensar para llevarlo a la práctica y finalmente, y cómo enfrentar las dificultades tecnológicas trabajando en equipo. Estamos hablando de un caso que está aquí al lado nuestro, ¿verdad? Un caso de un profesor chileno. Bueno, ¿y esto? Estos son nuestros estudiantes. Esta foto la saqué cuando íbamos a cumplir diez años, el portal tenía el Ibanal y la medalla del Congreso. ¿Y estábamos preparando el evento del Congreso? ¿En Santiago? ¿Y qué pasó? Lo tomaron. El movimiento estudiantil tomó el Congreso y estábamos adentro en plena producción. Y yo estaba como preparando, no sé, alguna presentación que estaba preparando lo del evento, pero de repente me había ido a mitad de la toma, tomaba no sé qué. Y entonces, cuando uno piensa, lo que está haciendo este chico es transmitir por streaming, ¿verdad? Toda la toma. En este momento está captando la imagen del escenario y está contando en directo lo que está pasando. En esta otra se ve la cámara que es la que está transmitiendo y él está hablando por celular con alguien que lo está viendo y le está alargando lo que está contando. Y eso son las generaciones de ahora. ¿Verdad? Es dónde, con qué herramienta vamos a trabajar nosotros. Si queremos que hagan cosas distintas, si además queremos que trabajen en equipo, entonces, ¿dónde está, con qué herramienta nos vamos a usar? ¿Cuál va a ser esa tecnología? ¿Y cuál es su metro público? Nuestro público, nuestros estudiantes son así. Están tecnologizados, prefieren procesar imágenes, sonido y video antes que un texto solo audiovisual. Entonces, la pregunta es, ¿de qué manera la escuela puede incorporar estas habilidades para el aprendizaje? Hipotéticamente, chicos, imagínate una situación de enseñanza. Si saben que sus alumnos pueden hacer streaming de video, si saben que sus alumnos pueden transmitir incluso desde el lugar, ¿qué se les ocurre que podrían hacer en clase? ¿Qué experiencia educativa podrían hacer en clase? Yo creo que es una experiencia real de un colegio que como curso ocupan Google Maps. Entonces, cuando uno falta en clase o no está en clase o no está en clase, el profesor va a otro curso y están en línea por las cámaras. Google Maps permite 9 y hasta 25 pantallas simultáneas. Entonces, cada uno puede preguntar al profesor o al alumno que está en clase qué faltó. Parece. Parece. Preventa experiencia. ¿Qué cual es? Es de acá de... A ver. Es que va a ser que el Fórum de la Universidad Católica de TICS y Educación se inventaron en distintos colegios. Y parece que un colegio de la Puebla Industrial del Paraíso que tiene un canal de streaming de temas ambientales a nivel nacional. De grupos de forjadores ambientales que es una política de la Universidad de Educación. Y hay otros colegios que hicieron esto, no recuerdo los nombres. Pero es donde queda el Paraíso. Vamos a chequearlo. Vamos con el programa de... Bueno, esa es una forma. Y una forma que es la que lo que vamos a ver ahora es producción audiovisual escolar. Y cuando hablamos de producción, ya lo saben. Cuando decimos producción, estamos produciendo, estamos haciendo contenido, estamos produciendo, estamos elaborando contenido. Audiovisual, porque nuestra clientela, nuestros estudiantes, están en el audiovisual. Es imposible imaginar si ustedes mismos. YouTube, o sea, de imaginar el celular, el uso del celular de edad. Y escolar, porque es muy interesante utilizar estas tecnologías dentro de la escuela, que no sea solamente en ámbitos informales, sino que efectivamente pasen cosas en la escuela. Nosotros ahora tenemos un concurso en el portal que se llama Grabando. Y es un concurso bien simple. lees tres alumnos con un profesor que tienen que grabar en un lugar, el que quieran, paisaje urbano o rural. Y lo que vamos a hacer es, cada uno de estos videos los vamos a subir en un mapa interactivo, de manera que en todas las regiones haya historias de lugares preguntadas por alumnos. Es un video que no es de autor. O sea, no estamos apelando a la creatividad en general, estamos apelando a que la creatividad sea con un contenido dado. ¿Por qué lo hacemos? Porque en esta ocasión quisimos que efectivamente sea esto, una producción audiovisual que se pueda marcar en una actividad escolar, para que efectivamente comience este movimiento de profesores que se atreven y de alumnos que se atreven a hacer tareas, como sus amigos que hacían teatro, a hacer una actividad utilizando video. Bueno, ¿quieren mirar un video? Sí, ¿eh? Vamos a ver. Voy muy rápido, ¿está bien? ¿Va a quedarlo claro? ¿Sí? ¿Algún comentario hasta ahora? Hay un... Hace como tres meses, ¿eh? Salió un colegio en Santiago, parece que había una profesora que le transmitía a las niñas, porque ella era un grupo de niños, que ya habían formado un equipo de trabajo que hacían noticieros. Y la niña llegó a TVN a dar noticias con... ¿Cómo se correa? ¿Tú lo viste? Sí, el que te estaba comentando lo que había... ¿El mismo? ¿Tú me estabas comentando ese? Ahí es el nuevo. Pero todavía no sé qué colegio, estoy ahí, no sé, como una era. Yo me acuerdo que también vi el abril a contagio, pero no... Ahí es el niño del norte, de... de Surahimara. Y la niña se despedía desde el despacho, cerraba la niña el despacho de DBL. ¿Ese? No, que la llevaron al estudio. Sí, que la llevaron para salir... ¿Sería en TVN? Sí. Ahora tenemos que tener esa grabación. Sí, sí, no es así. Miren chicos, este es un video que es totalmente escolar. Vamos a ir a la pantalla. Nosotros les vamos a mostrar cómo lanzar un cohete como combustible, el carburante y el refinante. Se quiere que la reacción de los gases se expanden y forman una reacción que hace que salgan los botellas. Estos son nuestros materiales. son una botella desechables y más semillas, un carcuito de semillas, una tabla con un corcho, un patrullado, vinagre y estos son los materiales. Ahora les mostraremos la preparación. La botella tiene que llevarla hasta este punto de vinagre. Las personas se aproximan a veces. Luego, poner el capullito y echarle el carbonato al capullito aquí en la cabeza. Sí, que si le caiga, si le caiga el vinagre. Luego, poner la botella en esta posición aquí, en la cabeza y encima del capullito. Y esto, un perno y ponerlo en el cuero. Y esto, hay que esperar así. Vamos a esperar un poco y ya nos saldrá. La presión del carbonato y el final. Ahora vamos a... Gracias. 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 Historia Historia Y el José Que no te reconoce Que audiovisual Súper Súper diverso Ingles Que bueno Vamos a ver un inglés Quien será el de los grandes 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 Sí, mamá, ¿qué necesitas? Tu madre es muy enfermo. Por favor, toma esto para ella. Ok, mamá. Recuerda, cuidado con el mundo. Ok, mamá. Bye. Tu madre empezó a hacer una pequeña planta. Ella tomó algunas heridas de flores y dejó para hacer una planta para su madre. I want to take some flowers from my garden. Welcome to the earth. Beautiful flower. Toad. Hello. Hello. Who are you? I am Mary. Nice to meet you, Mary. I am Rose. Nice to meet you, too. It's a beautiful day today. I am being soft, too. The wolf is watching the red behind a tree. Suddenly, some fears, some lies, and I don't see you. It's so funny, right? Where did you do it? Where did you go? My garden's house. I can't tell you the strangers I can't go. I am going to take these short pants. The wolf is so happy and you don't keep dancing and you can never touch me. You will be so happy, because the cringe is that you can never touch me. It's a little prophecy.